La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción presentó los resultados del primer año de implementación de la política de participación ciudadana, donde más de 10 instituciones, entre ellas el MARN, presentaron sus principales logros en este tema. La participación es de interés del gobierno y que el gobierno debe promover la participación no solamente de cara a las políticas del gobierno, sino debe ayudar a que la gente se organiza, debe ayudar a que la gente colabore, aunque no sea con el gobierno. Y no solo porque es un derecho, sino porque las sociedades organizadas socialmente funcionan mejor que las desorganizadas. La participación ciudadana ha permitido abrir un espacio a las comunidades para involucrarse en la gestión pública, en temas como educación, salud, obras públicas y medio ambiente. El MARN impulsa diferentes mecanismos de participación ciudadana, entre ellos los sistemas de alerta temprana a nivel nacional conocido como SAT, la Red de Observadores Locales Ambientales, que cuenta con más de 400 voluntarios que participan activamente en la conservación y protección de los recursos naturales. Una de las misións de la Red de Observadores es ayudarnos a ser buenos servidores, a que cumplamos los compromisos que tenemos, ¿verdad? Y hacer un gobierno cercano a los intereses y también a los derechos, y atender bien las demandas que la gente nos plantea. También en la franja costera marina del país se implementa la Red de Observadores Locales de Amenazas Marinas. Nos gustó tanto la iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente en que miembros de las comunidades y líderes se formaran parte de este evento, ya que la Red de Observadores Ambientales Locales es una alternativa donde podemos ver las problemáticas, más que todo de los recursos, en este caso, costeros marinos, en el área de las tortugas y en el área de las aguas, los colores, por ejemplo, de las partes de las algas, los olores que dan las aguas, todo eso es muy importante, la Red, todo eso lo ve en el área del mar.